Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo mover un texto en un vídeo o imagen utilizando CapCut. Esto funciona del mismo modo, ya sea que estés utilizando un iPhone o un smartphone, o si estás utilizando un ordenador, ya sea Windows o Mac. Bien, una vez tengamos el vídeo o imagen, vamos a añadirle un texto. Por ejemplo, nos vamos a texto y añadimos el texto que nosotros queramos. Bien, yo ya lo tengo escrito. Seleccionaré la fuente que quieras y el tamaño que quieras. Y vas a colocar el texto donde quieres que se empiece a mover. En este caso, yo voy a poner aquí arriba. Bien, vamos a deslizar el vídeo para que dure todo el vídeo. Y ahora lo que haremos es lo siguiente. Deslizaremos hacia abajo hasta el menú de la ubicación del vídeo, del texto, perdonad, que es este de aquí, y ahora haremos lo siguiente. Al principio del vídeo, pulsaremos sobre el rectángulo que aparece a la derecha de la ubicación del texto y ahora nos iremos a la barra del tiempo y nos iremos al final del vídeo. Y moveremos el texto hacia donde queramos que se mueva. Yo pondré el final. Y automáticamente ya se va a poner el rectángulo de color azul. Y como veréis, ahora ya el texto se mueve hacia donde nosotros hayamos puesto. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema no dudes en dejarlo en los comentarios.